Cállate, cállate. Pienso que alguien me está siguiendo. Guarari está ubicado en el distrito de Libitaca, a una distancia de 2 kilómetros de la población, aproximadamente a 3.450 metros sobre el nivel del mar. Su nombre proviene del término quechua, guacari, llanto. En todo el trayecto en su interior se pueden observar estalactitas y estalagmitas, colgando del techo de dicha caverna, gracias al constante goteo de lava que han formado monumentales obras sólidas de distintas formas. Amigos, esta vez nos encontramos en las grutas de Guarari, ubicado en el distrito de Libitaca, provincia de Chumbilcas. Y amigos, vamos a estar ingresando a este sitio. Y la puerta tiene una medida de máximo 2 metros y una altura de 1 metro aproximadamente. Y por acá están trabajando los de la municipalidad, están arreglando nuestra carretera. Y nada amigos, vamos a proceder a ingresar, así que vamos. Y miren amigos, esto es la entrada hacia las grutas de Guarari, que se ubica en el cerro de Isku Moko. Y amigos, vamos a estar recorriendo por todo este subsuelo. Y en el camino nos vamos a estar contando las historias y las diferentes figuras que podemos observar aquí adentro, amigos. Así que vamos amigos. Mira amigos, por ejemplo, acá es una pasada bastante bajita, que debes de pasar con mucho cuidado, amigos. Miren. Las lámparas que pusieron. Mira, este es un salón. ¡Wow! Sí, ¿no? Mira, esta es una iglesia parece, ¿no? Mira, arriba. Es un catedral. Sí, y las cosas que están colgándose se han formado a través del estén. Lo que está filtrando el agua durante estos miles y miles de años que están pasando son estalagmitas, son estalagmitas, creo. ¿Se dice así o no se dice? No, eso no es cierto. Ajá, claro. Y esto, mira. Y esto, si lo alumbras bien, parece algún mineral así, bañado con algún mineral así, con la luz se ve así brillante. Y por acá podemos observar algo. Mira, por acá se entra uno. Miren esto. Y claramente gotea agua, por eso hay que caminar con mucho cuidado por aquí adentro porque fácilmente te puedes resbalar. Y hay un sitio donde también exactamente se llama Siquichakenna, que viene a ser en español. Este, ¿cómo se puede decir Siquichapena? No. Te puedes golpear el poto más fácilmente porque te resbalas y te golpeas el poto. Miren, amigos, estas formaciones que se han formado a través de las goteras. Parece cuarzo. Sí, pero son estalagmitas. Cuarzo parece un... Miren cuánto tiempo ha tenido que pasar para que se forme todo este enorme roca que vemos acá. Miles y miles de años. Y bueno, amigos, el camino continúa hasta... ¿Cuántos metros de profundidad tendremos esto? Un kilómetro sería porque antes yo he entrado, pero esto era, digamos, como que muy lejos, pero al llegar al final, había personas que estaban controlando porque no se podía ir hasta más porque debido a que la gente acá se puede perder, entonces el lugar todo el tiempo está cerrado. Hola. Eco, ¿no? Bastante eco. Y me da mucho miedo, piensas, que alguien de una voz gruesa te está hablando, mira. Ajá. Y mira, por acá, como podemos ver, se dividen. No, es que esto de acá termina, ¿no? Sí. Esto sigue acá. Miren, amigos, qué impresionante el sitio que hemos venido a visitar esta vez. Y la verdad es que les recomiendo que visiten este lugar, pero cuando al momento de ingresar a este sitio, tienen que caminar con mucho, con mucha precaución. ¿Por qué? Porque el piso, como pueden ver, es muy resbaloso y cada rato está cayendo gotera, ¿no?, del techo. Y bueno, amigos, acá les mostramos una impresionante formación que se ha formado a través de las goteres. Son hasta las mitas que se forman como cuartos. Esos son, por el pasar de los años, se les da gota. De acá, como podemos ver, se han desprendido ya, mira. Claro, lo han roto. Se han desprendido y por acá tenemos un charco de agua que se forma, ¿no?, con las goteras. Mira, acá arriba también hay un saldo. Me da miedo. Vamos a seguir al otro lado. Sí, vamos. Con mucho cuidado, ¿por qué no? Para bajar también es muy resbaloso, ¿no? Dentro de la gruta, hay cámaras de grandes dimensiones, de hasta 50 metros. Es considerada la gruta más grande del país. Tiene una longitud de 78 kilómetros. Esto según el científico naturalista Antonio Raimondi. En sus estudios realizados entre 1875 y 1913, quien en busca de minerales transitó por Libitaca. Podemos apreciar en todo el interior aguas subterráneas que en época de lluvia llegan hasta inundar la gruta. Las caídas de carbonato de calcio y goteos de agua subterránea forman caprichosas y maravillosas figuras como la capilla, el bautiserio, el horno y la tortuga. ¿Os parece que la iluminación llega solamente hasta acá? Y por acá, los pasadizos siguen hasta más fondo. Huesca, acá termina. Acá no hay un foco que debería estar atumiendo, pero parece que se lo robaron. Efectivamente, acá hay un este que no está funcionando. ¿Qué hora pasamos a quemar? Seguro. Y miren, amigos, este es el final de una de las entradas. El Huarari tiene dos entradas y a lo que hemos venido ahorita, esta es una de las entradas, pero todavía hay una entrada que es chiquitita que ahorita vamos a buscarlo y que ahí está hasta más a fondo, amigos. Así que vamos a indagar un poco más sobre este lugar. Ahora vamos a tener que regresar con mucho cuidado porque el piso es muy, muy resbaloso. Sí. Yo me recuerdo que es una entrada. Lo que me doy cuenta ahorita es que hace calor, ¿no? Sí. Hace calor acá adentro. O es porque estamos sudando, porque estamos ahí caminando. Es que tampoco hay, este, hay un poco de oxígeno debido a que esto tiene humedad. Si no tendría humedad, parece que este sitio no tendría oxígeno. Por acá arriba hay uno que se está colgando grande y... Y en algún momento estos también se van a tener que caer, ¿no? Sí, en algún momento se puede caer y acá abajo, mira. Si pasan unos mil años más, se seguiría formando hasta alcanzar y formar como un machón ahí. Y ya se ve que hay que ayudar a la punta, mira. Pero eso a veces pasa porque hay malos visitantes que tratan de romper, entonces debido a eso también esas partes se pudieron haber roto. Y en fin, hay que seguir. ¿Y acá qué han tratado de escarbar? Han tratado de hacer algunas investigaciones porque en este sitio se dice que han encontrado hasta cráneos así petrificados. Sí. Ajá. Y un dato importante es que cuando recién empezaba, apenas empezaba la República del Perú, a funcionar la República del Perú, se dice que los primeros presidentes en este mismo sitio, lugar de Guarari, han dejado sus mismas firmas. Y mira, y estos que ponen acá, escrituras, son más que todo dedicatorios, ¿no? Escrituras de dedicatoria. A tu amor. El amor no sirve. Y esto, mira este lugar. Ah, esto sigue, o acá no ha terminado. Mira este lugar, este más. Y más acá también debes seguir, sino que es muy difícil el acceso solamente, ¿no? Ajá. La gente no sube por acá. Sí, pero hay personas que han tratado de subir, me parece. Y, amigos, por allá, por allá está la salida. Pero si no me equivoco, por acá hay una entrada que nos lleva a una... Ah, acá está exactamente. Miren. Esta es la entrada oculta, que nos lleva a otro sitio más importante. Así que, amigos, hay que pasar con mucho cuidado. También podemos encontrar estalactitas, que son rocas calizas que cuelgan del techo de la caverna, formando concreciones calcáreas que prenden del techo a manera de flecos. También podemos hallar estalagmitas, que son monotorios de rocas que crecen en formas caprichosas gracias al constante goteo. Las grutas de Huarari están rodeadas por una vegetación escasa limitada, alicho o pajonal, y se puede encontrar la presencia de zorro andino, vizcacha, entre otros. Es que, mira, tal vez es que ahorita en las cámaras no lo ven así bien detallado, pero si lo ven así en vivo estando acá, la vista es realmente impresionante acá. Es como si estuvieras en un castillo, en un catedral. Al interior de un catedral. Este parece que, pareciera que fuese construido, pero es lo que nos comentan es que son formaciones naturales. Y, bueno, miren, como pueden ver acá, podemos ver una formación tipo choza, ¿no? Y esto exactamente se llama choza. Choza, ¿le decías tú? Ajá, choza. Y hay uno de boca de león y hay muchos más. Y miren, amigos, el interior de esta choza, impresionante, la verdad. Vamos a seguir con la caminata. Esta es la boca de león. ¿Cuál? No sé, pero me parece. ¿Aproximadamente cuántos visitantes tendrá a diario este sitio arqueológico? Por lo menos uno, pero hay días que es escaso esto, y esto es la famosa otra choza. ¿Sí, no? No, lo que hemos visto allá era el horno. Horno. Y esto era la choza. Y miren, amigos, qué formación tan espectacular. Observen, mira. Esta es la única punta que choca a un talarmita formado acá en el piso y esta es la única punta que choca y lo demás está en el aire, amigos. Y al interior, voy a pasar acá al interior. ¡Guau! Mira, se observan estas talarmitas formadas, mira, como piedras. Estas son gotas de agua y estos se van a ir formando, mira. Esto, mira, ahorita se puede desprender algo de este y eso con el pasar de los años se va haciendo piedras. ¿Qué tipos de minerales eran estos, no? Esta larmita, pues. Pero debe haber varios tipos de minerales, no creo que sea solo uno. Amigos, ahora nos estamos encontrando en una de las entradas que tiene este sitio turístico Guarari. Estamos exactamente en la entrada de Punku, ya que el otro lado donde ya hemos entrado se llama Serawazi. Y en este sitio, amigos, voy a hacer un sonido o voy a gritar y van a ver el inmenso eco que tiene este lugar. ¡Guau! Recién se ha perdido el sonido que hicimos, amigos. Es bastante impresionante, ya que es como si se estaría yendo por todo lado y está o sigue sonando más para allá. Es impresionante una cualquiera con cualquier tipo de fobia o fobia a estos sitios así que tenga. O que tenga fobia a lugares como estos, fácilmente. No sería fácil batallar con ese miedo para ellos, ¿no? En eso hay que venir con mucha precaución a visitar este sitio, amigos. Y acá podemos observar una p***. Podemos observar este maravilloso hecho naturalmente. Y miren esto. Mira, esto es una estalagmita o estalagdita. Qué ácido. Mira, esto es una piedra o como... Guau, eso parece que... Báñate acá, miren, agua cristalina. ¿Y eso se podrá beber? No sé, no creo. Vamos ahí para llevar. Bueno, amigos, los ecos que produce este lugar es bastante tenebroso. La verdad es que a mí me causa un poco de miedo, ¿no? Estos ecos que producen. Y, amigos, como pueden ver, el piso es bastante resbaloso. Y así que hay que caminar con bastante precaución. Mira, mira, ¿qué es esto? O miren, amigos, ¿qué es esto? Parece moho. ¿Qué es eso? Es moho, pero se produce cuando algo se malogra. Ah. ¿Y este que se ha caído ahí? Mira qué, muy clavado se ha... ¿Y este de acá, hasta acá termina? No, yo pienso que sí. Hay bastante. Cállate, cállate. Pienso que alguien me está siguiendo y es muy... Es que los sonidos que haces, como se van a repetir por el eco, entonces estás escuchando más después y después y te da un poco de miedo. Piensas que alguien te está contestando lo que hablas. Y más que nos encontramos rotos solos, la salida todavía está... Lerco. Miren, amigos, miren, miren esto. Parece una mujer cargada con su bebito o con su... ¿Cómo se dice? Peña. Está interesante esto, ¿no? Ah. Y esto, mira. ¿Qué dice? TNTG A Charte. 1972. Ahí, o sea, hace tiempo se venía. Claro. La gente viene y dijo... O sea, no es que te estoy diciendo que también que apenas comenzaba la República del Perú, los presidentes así vinieron a visitar acá y los primeros presidentes y dejaron hasta su firma por este sitio. Mira, allá hay una entrada, mira, que hay güeyes que han tratado de ingresar. Pero supongo que termina por ahí. Mira, mis zapatos blancos todavía vengo. Alvorex, por ese lado. El piso, amigo, está bastante resbaloso. Tenemos que venir con botas porque también está repleto de barro. Mira, está allá así, pero acá no hay una manera de pasar por allá, ¿no? Seguro. ¡Tengo miedo! La verdad es que este lugar es uno de los mejores lugares que he venido porque está bastante espectacular la vista y también está bastante... Peligroso. Peligroso. Y como también bastante... Mucha adrenalina. Mucha adrenalina. Demasiado. Vamos, creo que acá termina, ¿no? ¿Sí? Sí. Por acá ya no hay muchas estalagmitas. Sí, no, aquí a este lugar ya parece secuestro. Esto ya debe ser ya así como la punta del cerro, ¿no? Ajá, y por acá, mira, han hecho algunas excavaciones los arqueólogos que estuvo. Este lugar ha sido investigado, amigos, y por eso mismo aquí estas excavaciones, para saber más, ¿no? Sobre qué o cuál ha sido la historia de este lugar, amigos. Impresionante, la verdad. Todo está repleto de escrituras, amigos. Acá, reina. Reina, dice acá. Miren, no, sean 52. Son Mercedes Paredes. Su nacimiento será... Debe ser, ¿no? Porque, mira, está fresco. Vamos a poner pecar, minantes locos acá. Amigos, vamos a dejar nuestra... Nuestra autógrafa. Nuestra autógrafa acá. Vamos a dejar así. K. L. L. K. No se nota. Hemos dejado nuestro film acá, caminantes locos. Y, amigos, ahorita ya estamos de regreso hasta... Porque, al parecer, este socavón termina ahí. Y, bueno, ahorita ya estamos de regreso. Mira, este es con picos, mira, han hecho esto. Sí, con pico, mira, esta es una entrada de pico. Han tratado de excavar. Es como una mina, pero esto no se compara para nada con una mina. Sí. Por acá hay un hueco. No habrá agua. Inmenso, inmenso. No hay nada ahí. Ni agua, es que debe de filtrar para abajo. Si es que no hay agua. Efectivamente, no hay agua. Debe de filtrar abajo, ya que en este, mire, se forma un puro de agua, pero... Amigos, está bastante tenebroso este sitio. Ya nos está causando mucho miedo. Interesante, la verdad. Que recordona... ¿Qué dice yo? Córdoba. M Córdoba. Catang. Catanga. Catanga. Por acá vamos a seguir leyendo estas historias de visita. hermoso la vista, la verdad, pero muy tenebroso. Música de terror. Yo quiero ver el lobo, el león. Me impresionó esta hermosa cueva que hemos venido a visitar, que se llama Guarari. Las grutas de Guarari. Las grutas de Guarari. Y miren, amigos, una de las figuras que se encuentra adentro de Guarari. Este es un horno. Allá ya nos encontramos con un sapito. Y no sé si saben que hay uno ahí. O no sé si han visto. Hay un sapito encima y ahí hay una chozita, amigos. Hay una choza. Y por acá observamos esto. Es un horno. Por la forma en que se parece, amigos. Porque miren, por ahí adentro se asemeja más que es un horno por la luz, ¿no? Que ahora la municipalidad, así las autoridades, ya hace un poquito se encargaron del lugar. Y hicieron un hermoso mantenimiento poniendo las luces. Y se ve espectacular, amigos. Miren, todo este color. Ya que sin dudas con la linterna solamente así no se puede apreciar así. Pero con la luz que tenemos acá, que ya están instaladas, así podemos apreciar más mejor así, amigos. Para entrar a este lugar nada más que tuvimos que pagar 5 soles por persona. Y entonces nos facilitan el ingreso. Nos facilitan el ingreso. Así que, amigos, vamos a seguir grabando. Se siente como estarías en la mina, chambeando. Ya por fin, amigos, acabamos de llegar al salón principal. Y este salón es el que divide para ese lado que se llama Serawasi, ¿no? Serawasi. Serawasi para ese lado. El lado izquierdo. Y por este lado, por este lado derecho, su nombre es Punko. Y bueno, esta es la galdería principal. Y por allá sería la entrada. Este, 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 ahí, 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 ahí. Ah, esto. Miren, amigos, esta formación. Natural. Que vemos acá. Una tortuga, ¿no? Es una tortuga cansada. Miren. Su carita. Su caparazón. Y bueno, amigos, llegamos a la parte final del video. Exactamente la salida se encuentra a este lado. Y nada más que decirles, amigos, este, este sitio se encuentra en el cerro o la loma de Iskumoko. Acá en nuestro sitio de Yitaka. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado el video y sigan compartiendo los videos, sigan comentando, den un poco de like y no se olviden, amigos, de suscribirse al canal. Y seguidnos en nuestra página de Facebook. Así que nada, amigos, nos vemos en un próximo video. Nos vemos con más aventuras. Y así que nada, amigos, chau, chau.